¡A ver, soy Marcena! ¡Qué bravo, es Marcena! ¡Guau, este es el Sey Tanjero! ¡Mierda! ¿Tú me dieron? ¡Hablo! ¡Miguel Fais! ¡Sí, aquí, gracias! ¡Me encantas! ¡Es Marcena! ¡Precioso! ¡Marciera! ¿Presente? ¡Es Miguel Fais! ¡Sí, soy yo! ¡Masciusche! ¡Masciusche! ¡Machena! ¡Bienvenido a ti, guanací! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Eran oce a la mañana, sí! ¡Así te quiero yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Bienvenida, Triana! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Así te quiero! ¡Vuelve con Triana! ¡Vuelve con la herida de Santana! ¡De Santana, de Santana! ¡Vuelve con tu Triana! ¡Triana, su taradita! ¡Esan a la herida de Santana! ¡La canta, no! ¡No, no! ¡María! ¡No, no, no! ¡María! ¡No, no, no! ¡Yo estando en la calle, Betty, sí! ¡Estaba cerca de ti! Otro momento preso, muy bien. Atención, ya tiene un buen sondero, Ramón Chicorán. Mañana queda un taxi a las 12.45 en la puerta del hotel que nos va a llevar hasta la revista.